La UTV presenta un informe especial. 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 Estudiantes de distintas carreras y los pumitas del Centro Educativo Experimental de la Alma Mater se sumaron a esta jornada festiva disfrutando al máximo del desarrollo de cada actividad. Muy feliz porque esto no es una experiencia que tienen todas las escuelas. Y como somos parte del Centro Educativo Experimental UNAP, pues nosotros estamos acá. Estamos en un taller de acuarela, haciendo actividades, escuchando melodías y escuchando unas charlas que nos han estado dando. Súper bonita porque aparte de que nosotros nos desestresamos con un montón de actividades académicas que tenemos en la U, es algo bonito porque la parte recreativa nosotros siempre la tenemos que tener. Como estudiantes siempre llevamos ese niño interior y de las cosas que nosotros nos gustan hacer en el país, más que todo, todo el mundo lo hace. Entonces el darle el auge a esto, ¿verdad? Y aquí con los compañeros compartir creo que es lo mejor. Es bonito. Como les decía anteriormente, es una actividad muy recreativa y me gustó demasiado. La verdad, muy buena iniciativa que han tenido porque, bueno, yo que he participado de varias, ¿verdad? Me he divertido mucho. Y creo que ese es el objetivo que tienen, ¿verdad? Que nosotros como estudiantes nos divertamos. Entonces, la verdad, muy buena iniciativa. Las distintas actividades desarrolladas fueron organizadas por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles con el apoyo de diversas unidades académicas de esta Casa de Estudios, abarcando así tanto a estudiantes de Ciudad Universitaria como de los centros regionales. Cabe destacar que el Día del Estudiante Hondureño se celebra el 11 de junio de cada año, fecha decretada en 1922, como un homenaje al natalicio de José Trinidad Reyes, catalogado como el precursor y fundador de la educación superior en nuestro país. La Vicerrectoría de Orientación Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.